Y sabe jugar de FIFA, ojo porque ya la tiene Iramier que abre para el Conejito Brizuela No ha tenido buena participación el día de hoy, ojo con el Chapito Sánchez que la pierde con Figueroa Recuperan los Cusos, oportunidad para el Pachuca, veamos que pasa en esta oportunidad ¡Tiro! ¡Gol! ¡Tren por cero! ¡Esto ya es goliza señoras y señores!